Amigos de GuillaArtist.tv, ¿cómo están? Yo soy Marina. Y yo soy Fernanda, y por aquí nos encontramos con una amiga, culichi, ¿cómo no? Eli Quintero. Eli Quintero. ¿Cómo estás? No, muy contenta, feliz, feliz, súper emocionada. Es la primera vez que estoy visitando aquí Jalisco, Guadalajara. Entonces... Uy, no te hubieras dicho porque de aquí no saca la botella. Tequila. No, 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 no. Aquí el tequila, el culiacán, pues el bucana, ¿no? Así es. ¡Gol! ¡Gol! Un saludo a nuestros patrocinadores, por cierto. Así le dicen a su ex. ¡Ah! ¡Sí! Y aquí le dices el tequila. El sinaloas al whisky. Un saludo para el tequila. Un saludo para el tequila. Eli, ¿cómo has estado? A ver, platícanos, ¿cómo te ha ido? Digo, después de estar nominada por segunda ocasión ya en los premios Billboard, en el premio Lo Nuestro, de la calle, de Marina y de Fernanda. Bueno, has estado ya nominada en muchas ocasiones, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? Ya. No, se nota. No, 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 mira, súper emocionada. Sí, gracias a Dios, es la segunda vez que me encuentro nominada a premio Lo Nuestro. Como... Pues somos cuatro. ¡Oye, sí! Y yo soy una de las cuatro. Que en paz descanse. Y Diana Reyes. Y Diana Reyes. Y yo. Y su servidora. Oye, pues como que está muy reñida. Cada quien con su propio estilo, ¿no? ¿Tú cómo te consideras? ¿Con tu estilo propio? ¿Con un estilo más a quién? No, no, no. Yo siempre he tratado de manejar una imagen propia. ¡Eso! Diferente, que digan, ella es la Eli. Original. Ella es la Eli. Por eso decidimos cantar corridos, cantar algo diferente a lo que hacen mis demás colegas. Oye, Eli, bueno, pues ya con tres discos, ¿de qué? ¿De Norteño? De Norteño Banda. De Norteño Banda y uno de Banda. Y este último. Vamos a sacar también otro. Pero limpiecito, pero limpiecito de corrido. Sí, mira, te voy a platicar. Tengo tres de Norteño Banda, lo acabas de decir. Mis dos primeros fueron de Norteño Banda. Mi tercer disco fue de Banda, que dos temas de ahí me los produjo el Chapo de Sinaloa. Que yo creo que gracias a un tema de esos fue mi primera nominación a premio Lo Nuestro. De 2012. Pues viene de un señorón, ¿no? De la música. No, 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 no. Wow, fue encantador el señor. Claro, no nos platiques intimidades. A ver. Bueno, porque sí están chaparritos y como que... No, no, no. El señor es muy profesional. No, eso sí. Es muy profesional y la verdad me dejó mucha enseñanza. Oye, pero su bigote sí es sexy. No tiene grande. Oye, pero no me acuerdo si le gusta el whisky o el coñac, ¿te acuerdas? El whisky. La verdad no, no, no supe. ¿No? Pero... ¿Les gusta el chocolate al señor? El whisky. Me tocó una vez comer con él. El whisky o no? El whisky. El whisky. El whisky. No te digo. Oye, Eli, y cuéntanos qué estás haciendo en la ciudad de Guadalajara. Ando promoviendo pues mi sencillo, el corrido, la Cheyenne sin placas. ¿Y por qué sin placas? Mira, porque es prácticamente una troca que es doblada. No sé si sepan el significado doblado. ¿Doblado? ¿Doblado americano? ¿Chocolate? ¿Robada? ¿Robada, sí. ¿Dibujantísimo? ¿A poco no nos manejamos eso? ¿Ya? Ok, entonces ya, promocionando tu sencillo y viene un disco. Ajá, mira, estoy muy contenta, les voy a platicar. Ok, mi disco se llama Eli Quintero Norteño Underground. Sí. ¿Y por qué underground? Pues para la calle, para la raza, para que ande los de las trocas. A la raza le cuesta trabajo decir underground. Hasta lo van a leer y van a decir, ¿van a creer que es calzón? Pero esos underground, no sé, con gorra y todo así, full para todos. Sí, exacto, para la raza, para la calle. Y ya de cuentas, este disco, yo estaba promoviendo todavía el disco de banda. El disco de banda y todas mis morras desmadrosas, ya lo dije. ¡Salud para todas! ¡Salud para todas las morras desmadrosas! ¡Vean! Morras, me puse uñas para hacer video de la chida sin placa. Ahí está. ¡Un día del año! Sí, lo hice para ustedes, viejona. Nunca en mi vida, nunca antes me habían hecho que me pusiera uñas. Ni nadie. ¡Ya te las mordiste, comadre! Sí, neta que sí, me las mordiste. Entonces, sí, no, súper padre. Les platicaba de este disco, me pedían corridos y yo, ok. Le propuse a mi jefe, vamos a hacer un disco de corridos, puros corridos para todas mis morras, porque casi me linchan que quieren corridos, tengo un año que no trajo con corridos. Entonces, lo grabamos el disco de Norteño Banda y era solo para las redes sociales. Ok. Yo subí todo el disco en un link, lo publiqué y les dije, ¿saben qué, mi gente? Aquí está el disco, se llama Eli Quintero Norteño Underground y quien lo quiera es un regalo para todos ustedes. Ah, vámonos. No teníamos ni la más remota idea de hacerlo comercial, honestamente, no. Y yo creo que fue tanto el éxito y tanto la disco. Sí, y lo empezaron a mostrar a los programadores de radio y les dije, oye, está bien, ¿quién lo proponó? Pues ahí Eli y los músicos. Este disco estoy súper fascinada, mira, porque prácticamente los temas todos los escogí. Y yo, mis ideas musicales, ya ves que la de los cánceres, aquí es ella, el underground y el underwear. Yo siempre le dije a Valentín que paz descanse, chiquitito, ¿cómo no? Agarrón y todo. Yo le dije, usted es el gallo, ¿no? Pero la de los huevos, ¿quién es? La gallina. Entonces, esa soy yo. ¡Eso sí, yo! ¡Allá, acá! Entonces, las de los, ¿quiénes somos? O las mujeres, claro. Mira, te voy a decir algo, es que definitivamente somos las mujeres, miren. Caballeros, les voy a decir algo, algo en lo que yo creo, algo en lo que yo creo, vean, vean. A que vean que nosotros las mujeres mandamos y ustedes son los que tienen que jugar a la parte. Los hombres tienen dos cosas, dos opciones. O son mandiles o son puñales. No hay más, ¿tú de cuál eres? Aquí no hay, y aquí no hay. De eso yo no sé, es la primera vez que yo vengo. Salve el panel, ¿solo está asustado? Velo, 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 él es mandil. Te vamos a enseñar lo que es bueno. Ok. Pues bienvenida a Jalisco. Bienvenida a Guiartis. Muchas gracias. Te deseamos muchísimo éxito, Eli. Así es. Que Dios se bendiga. Y bueno, pues chicas, apóyanla, como siempre, en las redes sociales y su disco. Sí, encuentran en mi Facebook, que es Eli Quintero. Ok. Mi Twitter, igual, Eli, guión bajo Quintero Oficial. Y mi cuenta de YouTube, la Eli Quintero. Ahí estamos a la orden. La Eli. Y les encargo mi sencillo de las Cheyennes sin placas. Abusadas. No lo podemos tocar acá en México, pero en Estados Unidos sí, pero lo pueden ver en el YouTube. El video, pues, ¿qué creen, chicas? Hoy me lo entregan. ¿Qué? Hoy me lo entregan. Excelente. Pues los vamos a estar transmitiendo aquí, ¿no? En Guiartis.com para que estén chequeándose ahí en la sección de videos. El video también de Eli Quintero. Ajá. La Cheyenne sin placas. Y ella es Eli Quintero. Muchísimas gracias. Yo soy Marina. Y yo soy Fernanda. Eli. Muchísimas gracias por el espacio, por su apoyo. Y a todas las desmadrosas, ya saben, aquí estamos a la orden. Viejonas. Dios los bendiga a todos. Gracias. Bye. Guiartis TV.